Hola que tal chicos como estan, el día de hoy por fin les vengo a traer el set, el mejor, el best set gente para poder ir en grupo Este set de verdad les va a servir muchísimo con cualquier tipo de monstruo, de verdad, osea si tu eres una persona que le gusta atacar muchísimo Eres ofensivo, pero aun así quieres ayudar a tus compañeros, quieres que no se mueran, quieres que estés, digamos tu eres el centro de que los demás estén de lo mejor Subiendo los ataques, subiendo la defensa, quitando los estados que tiene, todo lo demás, de verdad si tu eres así, perfecto, este set es para ti ¿Por qué? Porque tiene muchas cosas muy importantes que debe llevar un set para ir en grupo Y ahora vamos a ver el como esta destruido, es decir vamos a ver las habilidades, luego vamos a pasar a la parte de los adornos para que tu puedas colocarle al set Y de ahí vamos a estar viendo lo que es unos cortos para que mas o menos veas lo útil que son las habilidades que están colocadas en este set Veamos ahora las habilidades, aquí quiero hacer un paréntesis chicos, este set es para todas las armas Obviamente no es solamente para un arma, en este caso como decir, ok este set de paracha cargada Pues obviamente donde está la artillería, donde está el bono capacidad, a lo que me refiero con decir de que este set es para todo tipo de armas Es porque tiene las habilidades necesarias que se tiene que tener sí o sí en un set Primero, bonos afinidad nivel 7, ahí está, bonos críticos y bonos punto débil Son tres habilidades muy necesarias para empezar a hacer lo que es daño ofensivo, ¿me entienden? Entonces, al tener esas tres habilidades podemos usarlas para los demás tipos de armas Por eso lo podemos llamar como un set estándar que se adapta a todas las armas No es exactamente para un arma, sino es un set estándar para que puedas tener junto a tus compañeros, curarlos obviamente Y tener de manera ofensiva las habilidades Así que dicho todo esto, comenzamos entonces con la primera habilidad que tenemos activada Tenemos el bonos afinidad nivel 7, nos otorga lo que es un 40% de la afinidad Para así dar más porcentaje de críticos obviamente Tenemos bonus ataque nivel 6, nos da lo que es un ataque más 18, afinidad 5% Que sí chicos, ya lo sé, no es necesario tener un bonus ataque nivel 6, con nivel 4 basta Pero es que así viene el set, así viene el set gente, así viene el set Así que ya, vamos al siguiente, alcance extendido Es la pieza clave de este set para ir en grupo, obviamente ¿Por qué? Porque cada, bueno no cada, sino ciertos objetos que tú empiezas a tomarlo O ingerirlo a tu personaje o a tu cazador Va a afectar también al resto del grupo Si tú quieres aumentarle su defensa, perfecto, no pasa nada Me tomo una semilla de armadura ¿Tú quieres aumentarle su ataque a todos los demás? Ok, no pasa nada, me tomo lo que es una semilla de poder ¿Quieres aumentarlo lo que es la ración de los compañeros? No pasa nada, me tomo lo que es una ración o un filete al punto Y si tú quieres curarlo y lo ves alí para, no sé, que van a morir algunos por ahí De repente se van a tierra de destino a nivel 7 Por ahí unos monstruos muy complicados Bueno, no pasa nada, te tomo lo que es mega poción, pociones y otros cines más Que te ayudan lo que es para que puedas curar a tus compañeros Y obviamente el alcance extendido va a permitir todo eso Es muy bueno, le tenemos a nivel 5 para que tenga mucho más radio Para que pueda afectar a los demás Por ejemplo, si tú lo tienes en nivel 1 No va a ser lo mismo como tenerlo en nivel 5 Vamos a ir en bonus salud nivel 3 Bueno, ya saben, esto te aumenta mucho más la barra de salud Para que puedas resistir más golpes Porque obviamente tú eres la persona que va a estar apoyando a todo el grupo Tenemos bonus críticos también para hacer daño, gente Para hacer daño, los ataques críticos hacen 40% más de daño Que un ataque normal Vamos a la otra habilidad, bonus punto débil Tenemos este bonus punto débil, es muy bueno Los ataques son puntos débiles, dice, tiene afinidad 30% Más de un 20% adicional sobre partes heridas Y tenemos comida gratis Nivel 3, gente Uy Dios, no saben lo maravilloso que es tener esta habilidad De verdad Y más aún cuando vas de la mano con velocidad al comer Uy Dios Y encima alcance extendido Ya pa' qué Esto para que ya ningún compañero tuyo muera O sea, ya no, ya esto es suficiente Acá dice, se activa el 75% de las veces Ofrece una probabilidad determinada de consumir un objeto de comida o bebida gratis, gente Gratis Es decir, si tú quieres tomar un montón de raciones, raciones, raciones Vas a incrementar a cada rato lo que es la estamina de los demás Si tú quieres tomar lo que son megaposiciones, megaposiciones, megaposiciones No se te van a gastar las 10 que tienes Si no vas a tener un porcentaje para que te lo den gratis O sea, uff Y encima todavía Si tú, por ejemplo, te tiras lo que es un polvo de vida No te lo va a consumir Ustedes saben que solamente puedes tener 3 polvos de vida Entonces más o menos si tú tiras uno, otro y otro y otro y otro Muchos polvos Entonces quiere decir que ya no hace falta Empezar a combinar dentro de la misión No, porque con comida gratis Te lo puedes dar gratis Te lo puedes dar gratis Bueno, y tenemos velocidad al comer Obviamente cualquier tipo de cosa que nos ingeramos en la boca Automáticamente va a la animación mucho más rápida Entonces mejor Buenísimo Buenísimo Son 3 habilidades que van de la mano Y hacen una bomba en el set Alcance extendido Comida gratis y velocidad Son 3 habilidades que van de la mano Y uff Ya, para aquí Y tenemos enterrugidos Lastimosamente no llega a más No se puede hacer más Viene por defecto también de hecho Pero bueno Está más que bien No le puedes colocar más al set, gente No le puedes colocar más Por mí le puedo colocar enterrugido Le puedo colocar lo que es Mucho romancer Que viene a ser experto en setas O sea, por mí lo coloco Pero pierdes lo que es afinidad Pierdes ataque Pierdes crítico Pierdes punto débil Y cosas así Pierdes cosas muy importantes Que son el máximo ahorita Así que así están esas habilidades, gente Si en caso quieren un set 100% enfermero Es decir, 100% curador Solamente que se dedique a curar A atacar un poquitito nada más Lo puedo hacer Pero este set es más que nada Para atacar mucho Y curar a la vez demasiado Tiene cosas muy importantes Para un set ofensivo Y a la vez curador o support Como quieren llamarlo Tenemos ahora las piezas de armadura Y los adornos para este set En este caso Vamos a estar viendo Que tenemos una combinación mixto Entre el tocado dorado Que viene a ser lo que es La cabeza del Ryan Betamás Tenemos cota parda Betamás Que es el tigrex pardo Tenemos brazales pardos Alfa más Que obviamente es de tigrex pardo Tenemos musulera de tigrex Betamás Que es el tigrex normal Y en zapatos tenemos grebas de garuga Betamás En la cigua tenemos la cigua de amistad En la cigua de alcance extendido nivel 5, gente Y en el arma, como ya saben Puedes usar cualquier tipo de arma Si en caso tú tienes un arma Que tiene dos adornos No pasa nada Agárralo, colocas el otro Lo aumentas al máximo El bonus ataque Si tú quieres O le puedes colocar otra cosita más Entonces Ya depende de arma Depende de qué arma tú quieras usar Ya, así que si tu arma Tiene más slots Mejor Le puedes colocar Y le puedes añadir Lo que a ti te guste Ya Además Acá en los mantos Está sin adornos, gente Tú le puedes colocar adornos Y así, obviamente Adaptarlo a tu estilo Bien Así que así está Ahora vamos a ver El tema de los adornos Primero, en el arma Tenemos solamente un adorno De joya del dragón Que viene a ser Velocidad al comer En el casco tenemos Lo que es una joya Nivel 4 De joya de ataque Con saciante Que viene a ser Comida gratis Y bonus ataque Joya del dragón Joya del dragón Velocidad al comer Tenemos otro adorno Acá también igualito Con comida gratis Más bonus ataque Ok En el otro adorno Tenemos joya de bonus afinidad En el brazo Tenemos lo que es joya saciante Que viene a ser comida gratis En la muslera Tenemos velocidad al comer Con bonus afinidad Ok Y aquí ya empieza ya Lo normal quizás De adornos Bonus crítico nivel 2 Bonus afinidad Nivel 1 nomás El bonus afinidad Nivel 4 Eso todos lo tienen Bonus crítico nivel 2 Y bonus crítico nivel 2 Ya lo demás Lo puedes colocar A tu gusto Si quieres lo colocas Noqueo Si quieres lo colocas Sin elementos Si quieres lo colocas Rompe partes Si quieres lo colocas Cualquier cosa Que a ti te agrade Así que bueno Ahora si Vamos a ver entonces gente Una demostración De lo que va a ser Comida gratis Lo que es también Velocidad al comer Y alcance extendido Voy a intentar Poner las mejores partes E intenten interpretarlo Eso es todo chicos Espero les haya gustado mucho Este video Pueden darle like Esto me va a ayudar un montón Comenten que les parece Comenten si tienen alguna Petición más Para poder hacerlo en el canal Y si eres nuevo en el canal Gente te puedes suscribir Tenemos mucho contenido De Monster Hunter Nos vemos chicos Hasta una siguiente ocasión ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!